¡Eras nuestro niño porque los decentes somos más! No sé qué hacer Yo sí sé, yo tengo un plan ¡Minta nena! Bienvenida a tu caño ¿Esto qué es? Es un niño de Leandro Leandro piensa pedir un matrimonio ¡Eso! ¡Eso! ¡Arturo! Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Leandro Díaz En el próximo capítulo veremos que Después que Magdalena traicionara a Leandro, Magdalena está decidida a irse a vivir con él a Tokaimo Es así que cuando Magdalena llega a Tokaimo, Leandro la está esperando y le dice bienvenida a Tokaimo Más adelante cuando están en la casa de Leandro Reinaldo deja caer el anillo que Leandro pensaba darle a Magdalena para pedirle matrimonio Es en ese momento que Magdalena recoge el anillo y le pregunta a Reinaldo que qué es eso Y al abrirlo se da cuenta que es un anillo y le pregunta a Reinaldo si es de Leandro Al final Magdalena le pregunta a Reinaldo si Leandro le piensa pedir matrimonio Por otro lado la gente de Ato Nuevo le van a dar su merecido al Dr. Tomás por ser gay Es así que Tomás hablando con Erótida le dice no sé qué hacer Después Erótida le dice yo sé qué hacer tengo un plan Al final Julio Pantoja encuentra a Arturo robándole su ganado Es así que cuando Arturo está robando el ganado de Julio Pantoja, Julio Pantoja llega con su carro y lo atropella Después se queda muy sorprendido al darse cuenta que el ladrón es Arturo Bueno mi gente esto ha sido todo el vídeo espero les haya gustado si les gustó dejen su like compartan No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima